Esta noche veremos uno de los capítulos más, más candentes del desafío de Paz en todas sus temporadas. Ya les digo por qué. La cosa está bastante caliente. Ayer vimos un roce entre Guajira y Juli. Pues supuestamente Guajira trató de hacer trampa, luego terminó diciéndole tramposa a Juli. Y Guajira quedó con ganas de más, con ganas de desquite. Y al parecer la producción la escuchó y la prueba de hoy es para eso. Para ir a enfrentar a Juli en esta prueba de contacto donde se ve que Guajira la saca a empujones. Por otro lado, algo que también veremos es que la flaca también tendrá su roce con Juli. Y es que esta le va a decir que no están ahí para jugar a las princesas ni con las muñecas. Luego se le ve a Juli volteando y diciéndole algo que no se alcanza a escuchar. Y también vemos que al parecer Andrea le pregunta algo a la flaca después de la prueba y esta le contesta lo mismo. Que ahí están para jugar, no están para jugar como muñecas o como princesas. No sabemos qué habrá pasado dentro de la prueba entre la flaca y Juli. Pero ya el ambiente entre Gama y Beta está bastante caliente con las mujeres. Definitivamente Juli ha sido una de las que esta temporada se ha robado muchas miradas. Y será recordada y protagonista no solamente por sus coqueteos con Rapelo, sino también con sus diferencias con las demás compañeras.